Parte de esa estrategia es garantizar la realización de una serie de eventos públicos ya programados. Es el caso de la feria ganadera. En Sinaloa, la legislación no prohíbe los narcos corridos. A diferencia, por ejemplo, de algunos municipios de Chihuahua, donde a nivel del bando de policía están prohibidos los narcos corridos. Es el caso de Chihuahua. En Sinaloa no hay legislación que lo prohíba.